Marcela, corre nada que se está quemando tu casa ¡Vale Marcela, corre! Se quemó la casa, se quemó la casa Se quemó la casa Marcela, se quemó la casa Dice la vecina que estaba mirando Cuando los bomberos se formó al reguero Ella fue gritando ¿Dónde está Marcela? Estaba cantando Ayer la botella y le gritó Y le gritó Que se quemó la casa Que se quemó la casa Que se quemó la casa Marcela Que se quemó la casa ¡Juanca! ¡Ven acá! ¡Ven acá a la primera casa Marcela! ¡Ven acá a la primera casa Marcela! ¡Ven acá a la primera casa! ¡Ven acá a la primera casa Marcela! ¡Ven acá a la primera casa Marcela! ¡Ven acá a la primera casa! ¡Ven acá a la primera casa! ¡Ven acá a la primera casa Marcela! Corre Marcela, me quemo la casa Corre Marcela, oye mira Corre Marcela, me quemo, me quemo Corre Marcela, corre Marcela Date prisa, corre Marcela No puedes, corre Marcela Corre Marcela